Música Cariñito donde te hayas, con quien te darás paseando Siento que no me callas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no vas por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo del aguacana Te vieron cuando pasabas por sábado A Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Saben en dónde está, por qué me la están negando Y dale que ando en Saguayo Y voy a Ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando por esa tierra tan bella Yo me sueño acariciando esa carita tan bella Música A Roapaniria a buscarte, a Cámparo y Pedernales Música Pascuaro y Villa Escalante También a Río de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán A Ciudad de Hidalgo Música Música